Si estuviera contigo Dejaría que el tiempo se perdiera en mi reloj Nada me importaría Porque se cumpliría ese sueño entre los dos Si volara hasta el cielo Bajaría una estrella que alumbrara este amor Todo lo cumpliría Si me dejas tan solo Entrará tu corazón Y que juntos tratemos de darnos sentido y color a la vida Y que un día intentaremos sentir que el amor no es una fantasía Dame una oportunidad De yo poderte demostrar que el amor es mi verdad Dame esa dicha de sentir Que podemos compartir Nuestras ganas de vivir Enamorados Enamorados Y que juntos tratemos de darnos sentido y color a la vida Y que un día intentaremos sentir Que el amor no es una fantasía Dame esa dicha de sentir Que podemos compartir Nuestras ganas de vivir Enamorados 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 Gracias.